Más tope Paraguas fue la causa pero es tu gran amor Nada quiero ni deseo cuando tú te vas Día y noche yo te espero con ansiedad Y la gente que nos mira no comprende no Que con sol y con paraguas te queda Dios Pienso que un feliz romance ha empezado ya Todo es maravilloso cuando tú estás Brilla el sol, la nieve, púne, todo es primavera Y el paraguas fue el motivo de encontrar tu amor Nada quiero ni deseo cuando tú te vas Día y noche yo te espero con ansiedad Y la gente que nos mira no comprende no Que con sol y con paraguas te queda Dios Pienso que un feliz romance ha empezado ya Todo es maravilloso cuando tú estás Brilla el sol, la nieve, púne, todo es primavera Y el paraguas fue el motivo de encontrar tu amor Chau, 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 chau